En realidad, yo cuando quise leer la carta no estoy hablando, no voy a hablar de los contenidos que los apoyo totalmente pero me asustó porque me parece que a esta altura del partido me parece que tenemos que poner un poco las patas en la fuente y utilizar términos más amigables más amigables me parece que hay términos que habría que no digo suavizarlos porque no me gusta la expresión pero me parece que en algunos tramos es ampulosa entonces resulta yo me puse en el lugar, bueno, se saca en Página 12 lo lee la gente nuestra después lo agarra eso Joaquín Mora, eso nada lo agarra Ponelli, lo agarra la oposición por supuesto, bueno pero tratemos de ser un poco avisparnos y ser un poco más vivos más conciliadores por ahí conciliadores en ese sentido no ponernos en la oposición pero hay términos como por ejemplo los pastores evangélicos hay una cuestión que suena fea suena agresiva entonces no podemos decir entonces que vamos a tratar de buscar el voto del que se fue si utilizamos esos términos porque eso va a llegar al público y no se van a quedar con el mejor contenido de la carta se van a quedar con el peor con esos términos que incluso hasta en algún punto suenan un poco antiguos bueno, no sé si ojalá que se puedan cambiar esos términos que es una cuestión no de contenido yo no estoy hablando del contenido bueno, espero me parece que tenemos que también tener un poco escuchando a la presidenta un poco de un paño de humildad sería muy largo la charla por supuesto pero me parece que necesitamos una reflexión para adentro gracias te vamos